es la persona correcta bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel aniel y te dice es la persona correcta ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones amado mío en este momento de tu vida estás mirando a tu alrededor y a veces te cuestionas si las personas que te rodean son las correctas no siempre te sientes comprendido ni valorado correctamente de algún modo te sientes juzgado y tienes miedo de mostrarte tal y como eres porque crees que si lo haces podrás perder algunas personas esto te hace cuestionarte una y otra vez si esa persona que tienes a tu lado es la persona correcta esta duda te puede llegar no sólo con tu pareja sino también con tus familiares y amigos a veces te preguntas si el universo no tiene mejores planes para ti y ahí fuera hay otra persona que sabrá traer a tu vida la felicidad de mejor forma que las personas que tienes a tu lado en este momento estas dudas son normales son parte del comportamiento humano pero son también parte del aprendizaje hoy vengo a iluminar tu mente y tu conciencia para que comprendas que ningún miedo te debe impedir ser como realmente eres no debes tener miedo a perseguir tus sueños a cumplir tus deseos y hacer lo que realmente te hace feliz el miedo a perder a las personas es una manifestación del ego no una manifestación del ser cada ser humano es único y maravilloso y es perfecto tal y como es no tendría sentido que todos sean iguales ni siquiera tiene sentido que te adaptes o que cambies tu forma de ser solo por complacer a otros y mantener a determinadas personas en tu vida porque cuando eso ocurre estás siendo deshonesto contigo mismo y te estás desconectando de tu ser si te preguntas si alguien es la persona correcta es porque algo está mal pero no necesariamente tiene que ser que esa persona tenga algo malo sino que simplemente algo no encaja para ti recuerda que todo sucede por una causa y un motivo todo tiene un por qué y un para qué en el universo por lo tanto las personas que están en tu vida en este momento son las correctas ahora bien serán las correctas dentro de unos años de unos meses o de unas semanas las personas que hay en tu vida en este momento son las correctas porque hacia esas personas te han llevado tus palabras tus pensamientos y actos pero debes ver si realmente te sientes bien o no rodeado de esas personas esto no quiere decir que las personas que te rodean sean tóxicas o sean malas personas sino que simplemente no están en consonancia con tu vibración y tu energía hay varios motivos por lo que esto puede suceder el primero y más importante está en ti mismo es posible que te rodees de personas que no te hacen feliz porque quisiste llenar la soledad que sentías tenías ganas de llenar ese vacío y te aferraste a la primera persona que apareció en tu vida o te quedaste con esas personas que siempre habían formado parte de tu vida te gusten o no el segundo motivo por el que esto puede suceder también está en ti y es que puedes haber sido manipulado para quedarte en el lugar que no te hace bien tus buenas intenciones han podido ser aprovechada por otras personas de algún modo han logrado hacerte sentir culpable y ahora permaneces en un lugar en el que no eres feliz y el tercer motivo también se encuentra en ti amado mío y es que puedes estar cometiendo el error de esperar que otras personas vengan a completar tu felicidad o atraer la felicidad a tu vida pero debes comprender que todos esos motivos el único resultado que obtienes es la insatisfacción y la falta de felicidad el despertar de conciencia te hará comprender que las personas correctas son aquellas con las cuales puedes ser tú mismo porque cuando puedes expresarte tal y como eres desde tu verdad no te sentirás incómodo al lado de ninguna persona pero para lograr esto has de comprender que el poder de atraer la felicidad a tu vida solamente lo tienes tú mismo cuando cultivas tu propia vida tu existencia y tu amor propio como una flor hermosa no necesitas que nadie venga a traerte la felicidad porque ya la tendrás así las personas que lleguen a tu vida vendrán quizás a incrementar tu alegría a compartir buenos momentos contigo a darte más motivos para reír a sentir la compañía agradable de otros y a sentir también el amor incondicional pero antes de lograr todo eso deberás cultivar el amor incondicional hacia ti mismo y para ello debes ser honesto y sincero contigo mismo amado mío debes dejar de comportarte como los demás quieres que te comportes porque del mismo modo que nadie debe traerte la felicidad a tu vida tampoco tú tienes la obligación de llevar la felicidad a la vida de otros el amor verdadero es mucho más fluido y más natural cuando dos almas están preparadas y se encuentran todo sale bien no hay lugar para la desconfianza ni para el tormento simplemente hay lugar para el amor por lo tanto si tú eres una persona amable soñadora ilusionada que te está frenando a expresar todo eso que tienes en tu interior tanto miedo tienes a perder a esas personas con las que realmente no te sientes cómodo ni feliz las personas que están en tu vida en este momento son las correctas porque son una consecuencia pero son también una causa de aprendizaje así las personas que en tu vida están en este momento pueden enseñarte las lecciones que necesitas para aprender a valorar a las personas que llegarán más tarde a tu vida y las personas correctas llegarán cuando estés preparado para ello cuando estés conectado con tu ser y con tu esencia cuando menos lo esperes las personas correctas aparecerán en tu vida y sabrás reconocer las perfectamente no tienes que cambiar tu forma de ser para agradar a otros tus rarezas son esas cosas que llamarán la atención de las almas que vibran en tu misma frecuencia comprende que debes trabajar para darte a ti mismo todo lo que necesitas amor respeto valor lealtad y honestidad cuando te das eso a ti mismo no volverás a cometer el error de aferrarte a personas que no van a contribuir a tu felicidad no cometerás el error de rodearte de personas que te dañan y te hacen sentir mal constantemente comprende que cuando nada tienes cualquier oportunidad te parece buena si no tienes amor por ti mismo cualquier persona que te muestre un poco de amor te parecerá buena aunque detrás de ese amor se escondan oscuras intenciones y comportamientos en cambio cuando tienes todo eso porque te lo has ganado por ti mismo estarás en disposición de elegir y entonces solo te quedarás con personas que vengan a hacerte el bien y esas personas serán las correctas para el resto de tu vida no serán las correctas para aprender una lección ni para superar inseguridades serán las correctas para vibrar en armonía y felicidad si tanto te preguntas si esa persona es la correcta o no probablemente esa persona no siga en tu vida después de unos meses o unos años porque las almas que se encuentran y se reconocen tienden a permanecer juntas por mucho tiempo en cambio las almas que tratan de alimentarse de otras terminan separándose porque una de ellas o incluso las dos sufren muchísimo cuando no estás con las personas correctas todo tu ser trata de hacer que te des cuenta de ello así los síntomas se pueden manifestar en tu cuerpo en forma de cansancio agotamiento pesadillas recurrentes puedes incluso tener dificultad para respirar en algunos momentos y sentir que tu corazón se acelera demasiado también has podido notar un agotamiento mental extremo y sentir que no tienes nada que hacer para sentirte mejor puedes tener la sensación de que te sientes perdido de que ya te quedas siempre en el último lugar y de que no importan tus sentimientos te has podido incluso llegar a sentir ridículo o culpable por sentir lo que sientes el mundo a tu alrededor parece la vida de otra persona vives en modo automático y simplemente te dejas arrastrar por la corriente puede que incluso las personas que te rodean te traten de cambiar que te empujen a ser quien no eres has de saber que eso es una elección para ti pero que fingiendo ser quien no eres nunca encontrarás la felicidad ten en cuenta que cuando te esfuerzas por ser lo que otras personas esperan que seas te estás perdiendo a ti mismo estás perdiendo tu esencia más valiosa tu identidad aquello que te hace único e irrepetible y cuando haces eso las personas a las que atraes a tu vida serán personas que también se encuentren desconectadas de su ser personas que tratan de ser quienes no son y que están completamente alejadas del despertar de conciencia así si dejas que todo esto suceda tus días transcurren uno tras otro sin color sin alegría sin propósitos amado mío las respuestas que te rodeen no te llenarán de ninguna ilusión y te harán perder tu propio brillo por lo tanto para saber si esa persona es la correcta primero has de hacerte a ti mismo una pregunta mucho más compleja y más profunda eres tú la persona correcta estás siendo tú mismo estás siendo sincero y honesto con tu verdad porque si finges ser quien no eres atraes a personas que no serán las correctas sino que simplemente se han sentido atraídos por esa falsa personalidad deja de ser complaciente con los demás y sé un poco más honesto contigo mismo ya llevas mucho tiempo preguntándote si esa persona es la correcta pero tal vez no te estabas haciendo las preguntas adecuadas en lugar de focalizarte tanto en la otra persona mira en tu interior nota cómo te sientes cuestionate si puedes ser tú mismo si te sientes libre si te sientes amado y si no te sientes así corre en busca de tu felicidad de tu autoconocimiento trabaja en tu autoestima y en tu amor propio porque el amor más importante de tu vida será el amor a ti mismo porque es a través del amor a ti mismo que te conectas al universo a la fuente de toda creación a toda la energía viva del universo cuentas con la asistencia de todos los ángeles y todos los seres de luz para encontrar tu propia esencia para conquistar tu verdadera naturaleza amado mío cuentas con todos nosotros para comprender que aquello que te hace distinto es precisamente lo que te hace hermoso comprende que eres irreemplazable nada ni nadie puede ocupar tu lugar en el universo de lo contrario no estarías aquí sé que a veces te puede resultar complicado ser tú mismo en un mundo en el que parece que todas las personas tienen que ser iguales a través de los medios de comunicación y redes sociales otros tratan de decirte cómo debe ser la vida de tus sueños cómo debe ser tu felicidad pero nada de eso es verdadero tus sueños y tu felicidad son únicos y no tengas miedo de mostrarte tal y como eres porque la felicidad se encuentra en la conquista de tu propia existencia mantente fiel a ti mismo si te juzgan por ello no son las personas correctas si te hacen sentir culpable no son las personas correctas cuando te dañan constantemente sólo por el hecho de ser tú mismo no son las personas correctas trabaja para ser tú la persona correcta porque así y sólo así encontrarás la felicidad te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel aniel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice estás en el momento y en el lugar oportuno aprovecha siempre el presente no lo dejes pasar porque está plagado de oportunidades y de bendiciones si tienes dudas sobre lo que ocurre en este momento en tu vida pide ayuda a tu ángel para que te despeje tu mente y te despeje tu vista todo podrás verlo de la manera clara si ves con los ojos del corazón mensaje del arcángel gabriel mi luz es la luz de la purificación te comparto mi luz para que puedas dejar atrás todas esas energías pesadas y negativas que te están limitando te abrazo con mi luz purificadora para alejar de tu vida toda la toxicidad que otros trataron de verter sobre ti confía en que cuentas con el apoyo necesario para dejar atrás la toxicidad mensaje del arcángel miguel amado mío en tu interior se encuentra el refugio sagrado al que debes acudir cuando sientas miedo o inseguridad porque es en ese lugar donde te encuentras con tus ángeles donde puedes solicitar nuestra ayuda y puedes comunicarte correctamente con los seres de luz acude a tu refugio interior cuando te sientas perdido y allí me encontrarás nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para encontrar el amor el amor llega a mi vida en el momento y en el lugar oportuno llega a mí la persona correcta la persona que me ayudará a elevar mis energías y a fluir en la armonía y la paz del amor verdadero e incondicional gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante nueve días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 1 1 1 1 un nuevo comienzo se abre paso en mi vida para llenarme de felicidad y plenitud di en voz alta yo soy abriendo nuevos caminos para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí se requiere de mucho esfuerzo para deshacerte de los patrones de conducta negativos y limitantes se necesita de mucha dedicación para alinearte con la vida que deseas para alinearte con tu ser y con el universo el camino espiritual requiere compromiso y honestidad contigo mismo tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que has avanzado mucho y que no debes echar a perder todo tu trabajo has hecho muchos esfuerzos y has dejado atrás muchas cosas que te dañaban debes pedir ayuda a tu ángel para no retroceder para mantenerte en tu lugar y para seguir avanzando tal y como lo estás haciendo en este mismo momento afirma conmigo este decreto divino para hoy mi camino es hacia adelante de la mano de mi ángel esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago gálatas capítulo 2 versículo 18 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es simplifica todas las cosas que puedas y evita las complicaciones a veces tu día a día se vuelve algo estresante pero hay muchas cosas que puedes hacer para organizarte de manera más eficiente puedes pedir ayuda a otras personas para simplificar las tareas de las que te debes ocupar cada día en lugar de quejarte por todas las cosas que tienes que hacer tómate un momento para reflexionar sobre cómo puedes hacerlo todo más sencillo y más simple el primer paso para superar esa ruptura con una persona que era muy importante para ti ya lo has dado te dice tu ángel tuviste que cortar toda comunicación con alguien que te dañó mucho y a veces sientes dudas al respecto confía en que has tomado la decisión correcta y que cuando una persona baja tanto tu energía y tu vibración no debe estar en tu vida confía en ti mismo confía en que puedes cuidarte que has decidido sacar a muchas personas de tu vida precisamente porque decidiste cuidar de ti no permitas que te manipulen ni te chantajeen para volver a aprovecharse de ti comprende que cada persona hace una interpretación diferente de las cosas te dice tu ángel a veces puedes decirle algo a alguien y esa persona no lo interpreta como tú quieres los malos entendidos son causados por la falta de buena comunicación pero también por los prejuicios y las creencias limitantes de las personas evita los malentendidos comunicándote de manera clara pero recuerda que lo que cada uno entienda es su responsabilidad no todas las personas entenderán las cosas del mismo modo y eso es algo que no puedes controlar y que debes respetar también te dice tu ángel que toda la tensión que existía en tu ambiente laboral se va disipando a lo largo de estos días precisamente porque se han producido algunos malos entendidos se ha generado un ambiente un poco tóxico esta situación va a mejorar pero tú tienes que mantenerte relajado y calmado no caigas en las provocaciones de las personas que se están dejando llevar por la ira y la rabia no contribuyas a crear mal ambiente limítate a cumplir con tus funciones y trata de tener siempre palabras amables hacia los demás y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la amistad estas influencias te ayudarán a hacer nuevas amistades aunque no las estuviste buscando pero también te ayudarán a retomar el contacto con viejas amistades e incluso a mejorar la relación con tus amigos más cercanos aprovecha estas influencias para conocer gente nueva y para ampliar tu círculo de amistades no importa la edad que tengas siempre es buen momento para hacer nuevos amigos también te dice tu ángel que no debes dejar de lado todas esas cosas que te gustan debes dedicarte siempre un momento para ti un momento para estar a solas contigo mismo y conectar con tu ser esto lo puedes hacer a través de la meditación pero también lo puedes hacer con aquellas actividades en las que te sientes en calma en las que sientes que eres tú mismo y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia el conocimiento del universo me bendice con la libertad física, mental, espiritual y emocional Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Aniel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Aniel y te dice ¿y tú? ¿comprendes que debes relajarte y confiar que la persona que está en este momento en tu vida es la correcta para este momento? déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana y que el día de hoy está en este momento 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 en